Estoy feliz, feliz de tener la oportunidad de, después de haber sacado la versión en español de mi primer libro, Viviendo, y que la gente lo haya acogido también, tener la oportunidad de hacer una traducción de este libro que me ha dado muchas satisfacciones y que también me ha dado la tranquilidad como ser humano que igual necesitaba después de desahogarme de esa manera, y hacerla ahora en inglés. El libro en inglés, la versión en inglés se llama Thriving, está a partir del día 5 de noviembre a la venta, o lo pueden preordenar si quieren y es solo una versión digital, no hay una versión impresa hasta el momento. Tiene un pequeño bono en este año en que ha pasado, quizás el 31 de diciembre, es que viene a cumplir el año el libro en español, pero en estos meses que han pasado desde que salió el libro a la venta, lamentablemente mi mamita, Vidalina, falleció el día 2 de diciembre, y entonces cuento un poquito más en esta versión en inglés de lo que fue nuestra vida juntos, cómo transcurrieron esos hechos, si ella llegó a ver el libro, un poquito más de lo que fueron esos últimos momentos de ella, en brazos de quien falleció, dónde estaba yo cuando recibí la noticia, cómo lo tomamos todos y cómo de alguna manera celebramos su partida, porque Mami fue una persona muy especial para mí, para mis hermanos, y para mucha gente del pueblo donde nosotros vivimos en Puerto Rico, era muy querida, así que contamos un poquito de esas anécdotas, o cuento un poquito de esas anécdotas que vivimos en esa partida de Mami. Mami.